Muy buenos días, muy buenas tardes, saludos cordiales, bandera, aquí estamos sintonizando otra vez, vamos aquí, miren, en mi cuartel de radios, transmitiendo, ya hay condiciones ahorita para todos juntos cardenales, vamos a ver quien está transmitiendo, parece que anda Pancho Pelucas por Aguascalientes, entonces, está José Voladores, aquí por Riverside, California, vamos a ver a quien podemos saludar, un saludo cordial, vamos a ver, acompáñenme. Ahí está José Voladores, transmitiendo con Pancho Pelucas, yo ya lo saludé, a Pancho Pelucas, estamos transmitiendo la 27695, Lima Sierra Brava, el canal de los enchufes, por eso hay una, sobremodulación de muchísimas personas. 7878.9, está llegando el Pancho Pelucas. Saludos para todos los oncemetristas. Saludos para todos los oncemetristas. Saludos ahí para Fugitivo, ahí para el tremendísimo Máquina 501, al Patito Feo, al Patito Chamagoso, y a Válgame Dios, muchísimas, muchísimas más que se encuentran ahí, Copiro, el tremendo Chuy Copiro, Héctor el Torbellino, y bueno, sin fin de personas que hacemos radio. Un pequeño videíto, y porque hay condiciones. Saludos, buenas tardes. Todos está listando.